Nuestro tema de hoy, las interacciones. Todos los objetos físicos del universo están en una constante atracción o repulsión. Por ejemplo, si soltamos un cuerpo, éste es atraído por la tierra. Cuando acercamos un clavo a un imán, éste es atraído por el imán. Si aplicamos una fuerza a un resorte, éste se deforma por la acción de dicha fuerza. Si flotamos un pedazo de plástico con un paño de lana, y éste es acercado a pequeños papelitos, éstos son atraídos por el plástico. En estos ejemplos anteriores, podemos notar que estamos en presencia de un conjunto de objetos físicos sobre los cuales se llevan a cabo acciones mutuas. Ellos están interactuando. Las interacciones son las influencias o acciones mutuas que ejercen los cuerpos entre sí. ¿Cómo se clasifican las interacciones? La primera son las interacciones gravitatorias. Es la interacción con consecuencia del campo gravitatorio. Esto es, de la deformación del espacio por la existencia de la materia. Desde el punto de vista clásico, la interacción gravitatoria es la fuerza atractiva que sufren dos objetos con masa. Las fuerzas actuantes, en este caso, se llaman fuerzas gravitatorias. Y los cuerpos, a pesar de las distancias grandes que los separan, siempre están interactuando gravitatoriamente. Las interacciones electromagnéticas es nuestra segunda clasificación. Es aquella que ocurre entre las partículas con carga eléctrica. Macroscópicamente, suele separarse en dos tipos de interacciones. Interacción electrostática, que es la que actúa sobre cuerpos cargados en reposo. Y la interacción magnética, actúa sobre cargas en movimiento. Como podemos ver en este gráfico, las cargas de iguales signos se repelen y las de distintos signos se atraen. Nuestra tercera clasificación serán las interacciones nucleares. Son aquellas que aparecen únicamente en el interior del núcleo atómico. Originando fuerzas de gran intensidad, donde la distancia entre los cuerpos que interactúan es del orden 10 a la menos 15 metros. Cuando esta distancia aumenta, las fuerzas desaparecen. Se clasifican a la vez en interacción fuerte y la interacción débil. La interacción fuerte es la interacción responsable de mantener unidos a los nucleones, los protones y neutrones, que coexisten en el núcleo atómico, venciendo la repulsión electromagnética entre los protones que poseen carga eléctrica del mismo signo, positiva, y haciendo que los neutrones, que no tienen carga eléctrica, permanezcan unidos entre sí y también a los protones. La interacción débil es unos 10 mil millones de veces más débil que la electromagnética y con un alcance aún menor que la interacción fuerte. Esta fuerza la encontramos en los fenómenos radioactivos de tipo beta, que no son otra cosa que desintegraciones de partículas y núcleos atómicos. La palabra débil deriva del hecho de que su campo de fuerzas es menor que el que produce la interacción nuclear fuerte. Aún así, esta interacción es más fuerte que la gravitación a cortas distancias. ¿Cuáles son las diferencias entre las interacciones? La primera diferencia que vamos a encontrar es que las interacciones gravitatorias electromagnéticas decrecen con el inverso cuadrado de la distancia entre las partículas que interactúan, existiendo siempre una fuerza, aunque sea muy débil. Las interacciones nucleares aparecen únicamente en el momento en que las partículas se encuentran muy próximas, desapareciendo cuando se separan. Y la tercera diferencia es que las interacciones electromagnéticas pueden ser repulsivas y atractivas. En cambio, las gravitatorias son únicamente atractivas. ¿Qué es la fuerza? La fuerza es toda causa capaz de originar dos clases de efectos. Un efecto dinámico que es produciendo o modificando el movimiento de un cuerpo. Por ejemplo, el que ocurre en esta imagen en el baloncesto. Efecto deformador, cambiando la forma de los cuerpos, como vemos en la imagen, cuando utilizamos la plastilina. Carácter vectorial de la fuerza. Para que el efecto de una fuerza quede bien definido, es necesario especificar tres elementos clave. Magnitud, punto de aplicación, dirección y sentido. Esta es la razón por la cual la fuerza, cualquiera que sea su naturaleza, se dice que tiene carácter vectorial. Y como tal, puede ser representada a través de vectores. Pueden sumarse, restarse y descomponerse. Ahora veamos la representación gráfica de las interacciones gravitatorias. Vamos a considerar dos masas, M1 y M2, ubicadas sobre una misma recta de acción, representadas en la siguiente figura. Recordemos que las fuerzas gravitatorias son únicamente atractivas. La fuerza con que la masa 2 atrae a la masa 1, la vamos a representar como F21. Y la fuerza con que la masa 1 atrae a la masa 2, la vamos a representar como F12. Consideremos ahora tres masas ubicadas en los vértices del triángulo de la siguiente figura. La masa M1 atrae a la masa M3 con una fuerza que denotaremos F13 y la masa M2 atrae a la masa M3 con una fuerza que denotaremos F23. Representación gráfica de las interacciones eléctricas. Consideremos dos cargas eléctricas positivas ubicadas en los extremos de una recta, tal como se encuentra en la siguiente figura. Ahora, como son del mismo signo, ellas se van a repeler. La fuerza con que la carga 2 repele a la carga 1 sería F21. Y la fuerza con que la carga 1 repele a la carga 2 sería F12. Ahora, en el siguiente gráfico tenemos dos cargas de signos opuestos. La fuerza 1, 2 va a representar la fuerza con que la carga 1 atrae a la 2. Y la fuerza 2, 1 va a ser con la que la carga 2 atrae a la carga 1. En este triángulo, nosotros vamos a mostrar la fuerza con que la carga 1 y 2 repelen a la carga Q3, ya que tienen distintos signos. Y los ubicamos en los vectores como F23 y F13. BIN стр, F23. Fitung eléctricas citizen de realizado con que la carga 1 entre lasanas.